Como en ediciones anteriores, el torneo ofrecerá su carácter único a los espectadores que decidan disfrutar en directo del espectáculo. No hay más que echar un rápido vistazo al plantel de ganadores del torneo para encontrarse un ramillete de ganadores muy importantes. El año pasado fue Matt Fitzpatrick, quien se adjudicó un brillante título y dio lustre a su palmarés antes de su refrendo en el US Open de este año pasado. El inglés de Sheffield compartió partido en las dos últimas jornadas con John Rahm, su antecesor, como ganador en el abierto estadounidense, y Rafa Cabrera Bello, campeón del último Open de España. En 2020 fue el estadounidense John Cattlin quien ganó con un golpe de ventaja sobre un doble ganador de Majors, el alemán Martin Keimer. Por supuesto, en el cuadro de honor del torneo destaca Sergio García, ganador del Máster de 2017 y campeón en tres ocasiones en Valderrama. Para disfrutar de este gran espectáculo se ofrece una completa oferta de entradas con pases individuales para cada día, bonos para las cuatro jornadas o abonos para el fin de semana con tarifas preferentes para federados de 15 euros y acceso gratuito para menores de 13 años. Las entradas para la edición de 2022 se pueden adquirir en edamgolf.es, en el menú de entradas de la web del torneo o directamente en el apartado de tickets de la web DP World Tour. El año pasado más de 36.000 espectadores vivieron este espectáculo único en el mejor campo de España, una cifra que seguramente se supere este año gracias a la combinación espectacular de atractivos que se ofrece. Gracias. Gracias. Gracias.